Bueno muchachos, aquí les comparto algo de lo que pasó ayer en ese evento, pues hubo muchas cosas, la verdad pues estuvo llenísimo el lugar, tocamos muy bien, el grupo Unidos Musical también tocó sus buenos éxitos, estuvo muy bien el grupo, pues aquí estuvimos también su servidor, DJ Roger, estuvimos también DJ Jack y DJ Franco también, pues pero bueno aquí estamos compartiendo, aquí les dejo un poquito lo que pasó ayer, ayer pasaron muchas cosas, la gente pues al final no se quería ni ir, quería que los complaciera, pues los complacimos a lo que más pudimos y pues hasta pelea hubo, hasta golpes, al final muchos empezaron a volver, ya la gente pues se enloqueció, pues ya tomada, bien tomada, mucha gente tomó mucho ayer en este evento, pues pero la pasamos bien, no pasó a mayores cosas, pues si la gente gracias a Dios, no es por presumirle, pues también de que, pues ayer la gente también me dio buenos tips, ayer me fue muy bien, sin exagerar, me iría de unos 43, 43 dólares creo que de tips, y la gente pues hasta uno llegó y me dijo, sabes que, pongo esta canción y me dio un 20 a 20 y bueno, aquí pues así si, bueno pues aquí les comparto pues este poquito pues y este de lo que pasó ayer y bueno, para unos será de agrado y para otros no, pues pero bueno, a esto así es y así que aquí vamos. Pero pues aquí les comento, aquí estoy llegando, supuestamente a las 8 que ya llegaron, pero aquí estamos llegando, hoy me toca abrir, por eso me van a ir apurando, porque ya el tiempo se nos fue ya, así que saludito, saludito, ya llegamos donde nos toca tocar. Después de él, 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 cuando lleno de las puertas, no me quedé bien. Vida y la tonta, somos borrachos, quisiera estar. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vení, vení, vení!